¡Aplausos! 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 Yo yo ya no te quiero, con mi ya me olvido. Hoy quieres volver, hoy quieres volver, hoy quieres volver, te llevo a mi pasado. No pretenderás que vuelva contigo, no pretenderás que quita mi castigo, y ahora solo tu bebé No pretenderás que vuelva contigo, no pretenderás que quita mi castigo, y ahora solo tu bebé